Hoy en Set al Día contamos con la presencia de Sebastián Cucala, es el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia Castellón. Sebastián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por estar como siempre con nosotros. ¿Cómo van las cosas por el colegio? Pues bien, pues gestionando toda la situación vigente que tenemos o que continuamos teniendo con las restricciones que hay en general y con todo el asunto de la pandemia, pero bueno, en principio llevando la gestión lo más normal posible dentro de la situación. Dentro de este contexto complicado. Hoy queremos hablar de la situación tan atípica que están viviendo. Cuéntenos, presidente, por qué desde el Consejo General del Colegio de Administradores advierten de un grave problema de inseguridad jurídica y nos referimos a las típicas reuniones de escalera y también de fincas. ¿Qué está ocurriendo exactamente? Pues está ocurriendo que desde hace unos días estamos recibiendo información por parte de nuestros colegiados que en determinadas ocasiones se ha dado el caso de que ha intervenido la policía para disolver juntas de propietarios alegando que se está incumpliendo la normativa puesto que hay un número superior a seis personas en las reuniones y que además se está haciendo de una manera, digamos, de un grupo numeroso. Eso contrasta desde luego con lo que es toda la normativa que hay vigente por parte de Consellería de Sanidad donde claramente se diferencia entre lo que son reuniones sociales y familiares que sí que tienen una restricción concreta de seis personas en este momento pero las juntas de propietarios según la propia interpretación de la Secretaría Autonómica de Salud Pública estaban fuera de la consideración de reuniones sociales y familiares y por lo tanto se regían por lo que son reuniones de trabajo o jornadas digamos o congresos que se pueden realizar dentro de la normativa cumpliendo eso sí el mantenimiento de la distancia entre los asistentes, el uso de la mascarilla y todas las medidas de protección que marcan la normativa. Claro y la realidad es que la policía sí que está disolviendo en este caso decenas de reuniones ya que se han visto con esta situación. ¿Qué han dicho? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo solucionar esta inseguridad? Pues nosotros desde el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de la Comunidad Valenciana hemos solicitado a la Consejería de Justicia que se trasladen los criterios que nos marcó la Secretaría Autonómica de Salud Pública mediante una circular a todas las policías locales, a los cuerpos de policía local de todos los municipios de la Comunidad Valenciana a fin de que no haya esa inseguridad jurídica que se produce en este momento de que hay localidades donde sí que existe un criterio por parte de policía local de no permitir que se celebren las juntas de propietarios e incluso disolverlas cuando hay una denuncia por parte de algún ciudadano particular y en otras localidades donde atendiendo a los criterios que ha venido marcando la propia Consellería pues no existe ningún problema, ya digo, siempre y cuando se produzca o se celebre esa reunión con todas las garantías sanitarias para los asistentes. No hay que olvidar, presidente, que el 80% de la población reside en comunidades de propietarios y que esta situación que se está dando pues puede generar problemas a la hora de tomar decisiones tan importantes, ¿no?, en cualquier intervención, en cualquier problema en los edificios. Sí, partimos de la base de que desde el propio colegio entendemos que, y así lo hemos transmitido a todos los colegiados, la recomendación de no celebrar aquellas juntas que no sean estrictamente imprescindibles y necesarias para tomar alguna decisión que sea inaplazable, puesto que sí que es verdad que las reuniones se están celebrando porque hay que llevar a cabo algún tipo de obra, algún tipo de intervención en elementos comunes que no se puede esperar a que se levanten todas las restricciones sanitarias. Por lo tanto, aquellas reuniones que se están celebrando al menos son aquellas que son estrictamente necesarias y por lo tanto necesitamos que la propia actividad de las comunidades pueda seguir adelante y para eso las decisiones se deben tomar en junta de propietarios. Y siempre con esas medidas de seguridad que usted recalcaba que, por supuesto, insisten en ello desde el Colegio de Administradores de Fincas. Efectivamente. Básicamente, intentamos que no se celebre en las reuniones si no es necesario y en el caso de que tenga que serlo, dado que la ley de propiedad horizontal solamente le da validez en este momento a las reuniones presenciales, pues hacerlas siempre cumpliendo y garantizando que las personas que vayan a asistir van a estar seguras en el entorno en el cual se celebre la reunión. Está claro. Sebastián Cucala, gracias. Como siempre, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia-Castellón. Muy pendientes hoy de este grave problema de inseguridad jurídica que ya han denunciado. Cuídese. Buenas tardes. Igualmente. Muchas gracias.